Y ya estamos de regreso a 15 Noticiero Local, con noticias Telemundo 15, con un invitado muy especial, el actor venezolano Enrique Sapene, quien se incorpora a la tenenovena Eva Latrailera. Bueno, bienvenido Enrique. Muchísimas gracias por tenerme aquí, placer verte. Claro que sí, como siempre, lo conozco de años atrás, ¿verdad? Hace mucho tiempo, sí, menos mal. Oye Enrique, a ver, cuéntame de tu personaje. Bueno, imagínate, es un personaje súper controversial, se llama Ramón Esteves, y es prácticamente el que le trae las drogas ilegales a la farmacia, el personaje de Octavio, y lo mete en ese mundo de las drogas y de los farmacéuticos, que son ilegales, y bajo la mesa. Y bueno, trae un poco de conflicto y drama a la historia, que está bien cargada de drama. No, no, divino, fue divertidísimo ser el personaje y estoy agradecidísimo por la oportunidad, de verdad que quedó espectacular la novela. Enrique, cuéntanos tu manguerna con Edith González, tremenda actriz mexicana. Bueno, es que ya tú sabes, eso son palabras mayores. Claro que sí. Ya cuando estás con Edith González, ya sabes que estás en territorio de los jefes, ¿no? Claro. Es una mujer bellísima, es una mujer talentosísima. ¿Sabes qué se me hizo muy curioso? Y te lo cuento como a nivel personal. A ver, cuéntanos. Se me hizo como un poco así como una versión mexicana de Nicole Kidman. Claro, hermosísima también. Hermosísima, hermosísima, de verdad. Un placer trabajar con ella. Esa mujer, imagínate. Uno va con ella a aprender. O sea, vas a verla actuar. Porque de verdad que es buenísima. Oye, y hay otro proyecto en puerta. Cuéntanos sobre este. Bueno, este proyecto es súper interesante porque va a ser un experimento social para todos. Se llama My Life's a Telenovela para WeTV, donde nos siguen tras bastidores en Eva la Trailera. Entonces, es como nuestras vidas como actores de telenovelas son más dramáticas que las mismas telenovelas en las que trabajamos. Oye, una telenovela que causó mucha sensación fue la de Gloria Trevi. Sé que María Boquitas está contigo en esto. Sí, María Raquenel está en tanto como en Eva la Trailera como en el reality. Así que se pueden esperar que va a haber mucho drama, muchas sorpresas. De verdad que no va a haber ni un solo momento aburrido en ambas. ¿Y qué le depara a Eva la Trailera para las televidentes que están en casita y son fieles? Bueno, ya qué más le puede pasar a la pobre Eva ya a este nivel con todo lo que le ha pasado con los hombres, las traiciones, con las amenazas, los asesinatos. Pero le vienen muchísimas sorpresitas. No se las quiero arruinar, pero no se separen de verla porque de verdad que ahora es cuando se pone todavía más buena. Oye, más buena siempre. ¿Y para seguirte en las redes sociales? Bueno, síganme por favor en arroa enriquezapene en Instagram y también en mi Facebook que es enriquezapene. Así que por el nombre, enriquezapene, ahí me consiguen. Eso ya lo saben. Bueno, muchísimas gracias. Como bien sabemos, Eva la Trailera sale al aire aquí en Telemundo a las 8 de la noche. Así que regresamos nuevamente al estudio. Gracias.